Ojalá no me sueltes el brazo, ni se doblen tus piernas en el último vals Ojalá no te muerdas el labio, como cuando te rompes y no quieres llorar Ojalá tengas suerte, y algún día lo entiendas Todo fue de verdad Desde el Four Points de la Roma te extraño No me lo iba a callar Cuando se trata de nudos Que bien se nos da